buenos días a todos como están hoy día de limpieza y ordenamiento de la casa con el mal tiempo en el exterior es el momento perfecto para centrarse en las tareas del hogar y crear un ambiente acogedor y ordenado cerré todas las ventanas hice las camas coloque las cosas en su lugar y ahora después de un café me pondré manos a la obra para completar el trabajo que ya tenía planeado hablando de café les dejo en la descripción un vídeo donde descalcificó la máquina hoy mi intención es hacerles compañía en un vídeo relajante donde limpio y ordeno las estanterías donde guardo algunos vasos y también del aparador que sería nuestra la cena no parece mucho que hacer pero al final al estar dejando esta limpieza para más adelante aquí también se ha acumulado polvo pondré todo sobre la mesa para limpiar el interior de la vetrina y acto seguido lavaré y secar todos los vasos y una vez terminado los volveré a colocar las noches ¡Suscríbete! 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 Ordenar tu hogar puede parecer aburrido y agotador, pero te aseguro que una vez terminado te sentirás satisfecho y relajado. ¿Cómo aprovechas tú el tiempo en los días de lluvia? Te aconsejo que pongas música alegre y atractiva para mantener el ánimo alto y que dediques parte de tu tiempo a ordenar los armarios, reorganizar las estanterías de la cocina o dar una buena limpieza general en alguna habitación. Y obviamente, como siempre te recomiendo que te dediques un tiempo a ti también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!